Música Seguida vamos a conectar con María Montel y con toda la información que nos trae del día de ayer y del día de hoy Pero vamos a ir haciendo boca, señoras y señores, porque este tiempo de televisión se lo dedicamos al caso Begoña Gómez Ha vuelto esta semana, bueno, el juez peinado nos ha hecho esperar, inmediatamente se ha puesto a trabajar de manera inmediata en esta última semana de agosto Pero bueno, para ir haciendo boca, miren, plantón del abogado de Begoña Gómez, de Begoña al juez peinado No acude a las primeras citaciones tras la querella El abogado de La Santa del Trilero, el exministro Antonio Camacho, ha dejado plantado al juez Juan Carlos Peinado Después de presentar una querella contra él por prevaricación Fuentes jurídicas consultadas por OK Diario, que es el diario en el que estoy basando esta información Subrayaron que este lunes, es decir, ayer se había celebrado una sesión clave en la instrucción por tráfico de influencias y corrupción en los negocios contra la mujer de Pedro Sánchez Sin embargo, el letrado de la imputada, pues no se ha dejado ver por el juzgado de instrucción número 41 de Madrid Ubicado, le recuerdo, en el complejo judicial de Plaza de Castilla Ese complejo judicial en el que nos gastamos un montón de dinero en seguridad, ¿verdad? Para que la señora Begolla Gómez llegara allí y dijera, pues, me voy para la casa Que no voy a decir ningún, la pasta que nos costó y luego llegó el otro en la Moncloa Anda, que dos que duermen en el mismo colchón se vuelven de la misma opinión Qué desgracia era nuestra Bueno, vamos, cambiar el colchón, ¿no? Bueno, yo lo encuentro razonable esto, ¿no? A ver, se lo habrían cambiado ya Se lo habrían cambiado ya Ah, se lo habían cambiado ya Yo entiendo que los servicios de Moncloa Tendrían esa diferencia Tendrían esa diferencia Una mínima limpieza Nunca se sabe Ya odiaban al... Hay los pobres ricos venidos a más Ya odiaban al juez peinado Le van a odiar muchísimo más con estas... Con estas filtraciones que está teniendo De su determinación de llevar adelante La interpretación jurídica de una situación que no ha desmentido en ningún momento la señora Begoña Gómez Quiero decir, han desmentido, digamos un poco, los contenidos políticos de eso Pero no han desmentido en ningún momento las actividades y las aptitudes que han tenido Y que luego nos estamos sorprendiendo más A mí lo que me preocupa es lo que suele hacer la izquierda, ¿no? Que aguanta, se enroca, como está haciendo el señor Maduro desafortunadamente en Venezuela Se enroca para que nos olvidemos Porque pasan tantas cosas, tan desafortunadas Y este gobierno, en esta legislatura tan peculiar Está pasando, bueno, como la anterior La anterior fue ya Tantas líneas rojas que yo creo que están esperando Que esta, entre comillas, inmoralidad Que todavía no sabemos si es ilegalidad Que ha cometido la mujer del presidente Se nos vaya, nos vayamos acostumbrando Salvo los medios de comunicación No sé si tiene, de verdad sinceramente, no sé si tiene algún coste político Realmente las barbaridades que, vamos, las incorrecciones que ha cometido la señora Yo creo que el presidente del gobierno ya no debería estar en Moncloa Después de conocerse informaciones que han salido en los medios de comunicación Sobre las presuntas implicaciones de su mujer Con el tema de la cátedra y la financiación de algunos proyectos de esa cátedra Por lo que va a ser que no te va a hacer mi caso No, no, ya, 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 ya Ni a nadie, ni a su propio colchón, ¿no? Pero es cierto lo que tú dices, ¿no? Ellos se enrocan y lo que buscan es que pase el tiempo, que pase el tiempo Y que la gente se olvide Pero afortunadamente, amigo Sancho, amigo Luis, con la iglesia hemos topado En este caso, ¿no? Tenemos a un juez, un juez de carrera Que está haciendo su trabajo bien Y además, como tú bien dices, ha vuelto con fuerza Y fuerza ha mandado a registrar el domicilio personal Y las empresas de Barrabés, de Juan Carlos Barrabés Además de decir que el vídeo de la no declaración del presidente Sánchez Sea público, ojo, público para la acusación particular Con lo cual, además, cuando hizo ese auto en el tema del vídeo Vino a decir que del silencio del presidente del gobierno Se pueden deducir muchas cosas Es decir, hay un refrán que todos conocemos Que dice que quien calla, otorga Vamos con las claves del registro en la casa y las empresas de Barrabés Bueno, con esto y con muchísimo más Porque toda la información sobre estas jornadas trepidantes En los juzgados de la Plaza de Castilla Entre el juez peinado y cuatro testigos Todo lo tiene la extraordinaria periodista María Montero, de El Cierre Digital ¿Cómo estás María Montero? Buenas noches Buenas noches, ¿qué tal? Saludos desde Canarias Desde las islas afortunadas, hermosas A pesar del torpe Pedro Sánchez Empeñado en terminar con ellas Pues, en fin, se está pidiendo SOS con esa inmigración ilegal Pero bueno, eso es asunto de otro costal María Montero, ¿qué se sabe sobre el registro de la casa Y de las empresas de Barrabés? Varios registros, además, queremos recordar a nuestros telespectadores Una información que lleva al cierre digital Pues, es una de las claves de este caso El registro se produce el pasado 23 de agosto A través de una pieza separada y declarada secreta Por el propio juez peinado Que le encarga al AUCO de la Guardia Civil Que proceda al registro en el domicilio personal de Barrabés Que recordamos que está imputado en el caso Begoña Pero también de las empresas de este señor En concreto Innovanex Que es una empresa que ha sido adjudicataria De varios contratos públicos De diferentes millones de euros Bajo la recomendación, de cartas de recomendación De la propia Begoña Gómez Bien, este registro, que además no tiene Está en conflicto con ningún derecho a la inviolabilidad del domicilio Puesto que atienda una orden judicial Lo que está buscando son dispositivos móviles, electrónicos, documentos Y además la nube donde este empresario haya podido guardar información Que atañe al caso Es decir, el registro se va a ceñir solamente a lo que importa para este caso Bien, una vez que la Guardia Civil recoge toda esta información Todo este tipo de dispositivos a los que están autorizados Ha incautado todo el material Siguiendo paso por paso esa orden judicial Y también se personan en el hospital Donde también recogen los teléfonos móviles Que en ese momento Barraves tenga en su poder ¿Qué hacen después? Analizan punto por punto Las comunicaciones y las claves de cualquier tipo de información Documento, archivos Y por supuesto con la pericia que tiene la Guardia Civil Si aparece alguna información borrada Claro está que pueden tratar también de recuperarla Bien, ¿en qué se ciña? ¿En qué se basa este registro? Como bien dices, ¿cuáles son las claves? Bueno, recordamos que hay varios testigos que ya han comparecido Y varios imputados Bien, entonces estaría actualizada la Guardia Civil A rescatar todas las comunicaciones Atención, que esto también es un dato muy importante Las comunicaciones que haya podido establecer Barraves Buscando ese presunto tráfico de influencias Por lo que están imputados Que puedan haber tenido comunicaciones Con miembros de la Universidad Complutense Otros empresarios Pero también, atención, la propia Begoña Gómez Ya que sabemos que hay una relación entre Barraves y Begoña Gómez Que es lo que investiga el magistrado del Juzgado 41 Pero también recordamos que Pedro Sánchez Ha sido citado a testificar Por tanto, incluso podríamos estar hablando Supuestamente de comunicaciones Si las hubiera habido entre el propio Barraves Y en todo caso el propio presidente del gobierno Es decir, todo lo que esté relacionado Con el caso de Begoña Gómez Y aparecan comunicaciones de cualquier índole En relación a las personas Que han comparecido en esta causa judicial Pueden ser susceptibles Ser investigadas por el juez peinado María Montero No sabemos si tienes noticia De una de ellas Que se dio en este programa Nos la dio Albert Castillón Si se ha registrado La casa de Barraves Oye, lo normal es registrar la casa de Begoña Que está imputada Nos contaba Albert Castillón Que se podrían estar planteando El registro de Moncloa Concretamente las zonas donde tuvieron lugar Esas reuniones tan inadecuadas Y tan indecentes Estos adjetivos los pongo yo Claro, es la lógica Que nos lleva a pensar esto Es decir, el juez peinado Yo creo que incluso está siendo Un magistrado bastante elegante Porque está tratando de llegar A través de los registros de Barraves Llegar a Begoña Gómez realmente Que es la denunciada en este caso Ahora, podría caber Que también el juez peinado Dentro de esta pieza secreta Ojo, que no sabemos Qué diligencias ha ordenado ya Porque está bajo secreto Es de sumario Obviamente no podemos acceder Habrá ordenado O estará pensando Incautar Teléfonos móviles De Begoña Gómez Comunicaciones Y por supuesto Acceder a cualquier sede física Donde Begoña Gómez Pueda tener información Ordenadores Expositivos electrónicos Tal como ha hecho con Barraves Claro, esto por supuesto Entra dentro de las posibilidades Que esté barajando su señoría En este momento Si no lo ha barajado ya De hecho nosotros Aquí también con vosotros Al principio de esta denuncia Contamos que manos limpias Había pedido también Acceder a las comunicaciones De la propia Begoña Gómez Con el entonces Consejero delegado de Globalia Javier Hidalgo Que también está cita a declarar En fin, eso ya se puso Sobre la mesa Desde el principio en este caso Vamos a ver Qué resuelve el juez peinado Pero desde luego Lo que acabas de decir Es de lógica jurídica aplastante Bueno María Montero Vaya curso periodístico Verdad Que se inicia Aunque como bien apuntaba Luis Magán Uno de nuestros invitados hoy Desde luego El curso periodístico No ha parado El político sí Porque son unos gándules Pero desde luego Los contadores de cosas Ahí hemos estado Al pie del cañón María Montero Muchísimas gracias Por tu información Ya saben María Montero Del Cierro Digital Un abrazo enorme Abrazos Feliz noche Gracias Buenas noches Por apuntar algo ¿Qué os parece? Vamos a mí me parece correcto Lo que está haciendo el juez peinado Y por el momento Nada criticable Independientemente De que todos los medios De la izquierda Seudo medio Seudo periodista Estén criticándolo Yo creo que en toda esta pieza Y probablemente Se pueda estar dentro De Bueno pues Del secreto de sumario Hace falta una cosita más Y son las cuentas corrientes Bueno pues venga Vamos con más asuntos Porque todo esto Son hipótesis Tendremos que verlo Pero bueno Parece razonable Lo normal es que La casa la vego Pues también No Todos moros Todos cristianos Pero fíjate tú ¿Y qué casa ¿Qué casa de la señora de Sánchez registras? Porque como Como La jueza de Badajoz Tenga que pedir lo mismo Sobre la casa del hermano de Sánchez Aquí nos vamos a ver De una excursión Pero ¿Cuál? La casa del hermano de Sánchez En Portugal No no Por eso te digo Que nos vamos a ver Una excursión por todo el mundo Tremenda Se trata de Moncloa En este caso Parece ser que Intuyo Que será Moncloa Y será la sede La sede de la Universidad Complutense Donde tuvieran los despachos Ayer Albert Castellón Nos apuntaba Al registro de Moncloa No llegaremos a ver Eso ya sería un escenario No llegaríamos a verlo No llegaremos a verlo No llegaremos a ver eso Yo creo que no llegaremos a ver Bueno se aceptan Lo único que sí estamos viendo Es que a consecuencia de ella De esto que está sucediendo Y de las cosas que estamos Averiguando De las investigaciones judiciales Y tal El expresidente Toma la decisión De construir una propuesta De país Para ir contra los bulos Los bulos que hay Claro, efectivamente Qué bien traído Qué bien traído Luis Magán Bueno pues venga Vamos a continuar Con el caso Begoña Gómez Porque la verdad Esto es el rayo Que no cesa Miren El colegueo Perdón Entre Sánchez Y su íntimo amigo Impulsor De la cátedra De Begoña Busca cancha En Moncloa El presidente del gobierno Goza de una buena Amistad Con David Sanza Uno de los amigos Íntimos Que habría facilitado La conexión Entre Begoña Gómez Ya saben La esposa de Sánchez Y Reales Seguros Reales ya saben Ustedes Que es uno de los patrocinadores De su cátedra De transformación Social Competitiva En la Universidad Complutense de Madrid El nexo De unión entre ambos Es el baloncesto Deporte Al que se dedicó El dirigente socialista Durante su juventud Te recuerdan Y por el que Forjaron una gran amistad Jugando en el club De baloncesto Estudiantes Vete buscando cancha Cerca de la Moncloa Le recomendó Sanza Hace años En noviembre de 2015 Tres años Antes De que llegase A la presidencia Del gobierno Este colegueo Entre Pedro Sánchez Y David Sanza Fue exhibido Durante el programa De la Sexta Noche El programa televisivo Quiso sorprender Al dirigente socialista Con preguntas Realizadas por sus amigos En esta ocasión Lo hizo Con el que Sería el enlace Entre Begoña Gómez Y uno de sus patrocinadores De la cátedra Que dirige La susodicha esposa Buenas Pedro ¿Cómo estás? Una pregunta ¿De qué te ha servido Tu experiencia deportiva En la política Y para ser El próximo presidente Del gobierno Vete buscando cancha Cerca de la Moncloa Y donde Colocamos la neverita Del palacio Venga campeón Mucha suerte Ánimo Sanza El entonces Candidato socialista A la presidencia Del gobierno Y miren ustedes Por donde X años después Nueve Concretamente Pues aparece Su nombre Como el amiguísimo Que En fin A ver Aquí Lo que llama Lo que llama La atención Son las declaraciones Que hacen Tanto los Responsables de Reales Como los ejecutivos De la caixa Si a mí Director general De la caixa Me llama La universidad Complutense Y me dice Hay que sacar adelante Una cátedra Que dirige La mujer del presidente Pon algo Es que yo lo pongo Porque al final El presidente Va a saber Quienes son los que están ahí Yo no estoy diciendo Que sea el presidente El que está buscando Los patrocinadores Estoy diciendo Que el presidente Sabe los que Apoyan esa cátedra Entonces claro No van a decir otra cosa Lo que también me sorprende Es que vengan diciendo Tontadas Porque son tontadas Y patochadas De que no sabían Que esta señora No era licenciada Que tiene poco más Que bachillerato Y un título Por una escuela privada Ahora tenemos una noticia Que analiza Concretamente Trejo Esa circunstancia Va para Luis Magán Sánchez Favoreció El acercamiento De Begoña Gómez Al grupo de Puebla Como asesora En ONG En los países Comunistas La maniobra De emparejamiento De los intereses De Begoña Gómez Y Pedro Sánchez En Marruecos No ha sido la única Vivida en el entorno Internacional Mientras la mujer Del presidente No dejaba de utilizar Las vías de influencia Que le daba Su marido A través de la OMT Los contactos Los encuentros Los viajes Con ministros africanos O la sumisión De España A Marruecos Como modo de agradar Al rey Mohamed VI Otro área Internacional Vivía un camino Paralelo Iberoamérica Pedro Sánchez Ha seguido Un acercamiento Similar al grupo De Puebla Que comanda El apoyo De los regímenes Comunistas De este área Americana Y justo en este momento El mismo grupo De Puebla Llegó a la conclusión De que debía Librarse De la influencia De esquemas De ONGs Capitalistas Como ha plasmado En un informe Elaborado Por su división De estudio Del supuesto Lawfare La actividad La actividad Asesora De la mujer De Sánchez Fue vista En ese momento Como una nueva Oportunidad De negocio Para Begoña Gómez Y justo en ese Mismo momento La mujer del presidente Multiplicó Su actividad Promocional En países Como Colombia Como Chile Como México Como Brasil O como Perú En fin Como todos ustedes Saben amigos Todos estos países Bajo la influencia Comunista Bueno varias cosas Primero Empezando por lo anterior Es decir Es un peligro Que por favor Que no aparezcan Más amigos Del presidente Sánchez Porque quiero recordar Por ejemplo Uno de sus grandes amigos El señor José Rano Dejó un pufo O sea dejó un agujero De mil millones De euros En correos O sea que hagan el favor Vamos Que hagamos el favor Los españoles De rezar Para que el señor Sánchez No vaya instalando Este nuevo amigo En alguna empresa De las empresas públicas Segundo El Yo lo que me sorprende De todo este Una de las cosas Que más me sorprende Aparte de la inmoralidad Y digamos un poco Del juicio moral Que puede tener esta actividad Es la capacidad de trabajo Que tiene esta mujer Es que trabajaba mucho Más que su marido El presidente Es que es increíble O sea que estaba Con las ONG Estaba con Barrabés Estaba con el Piolet Y el tal de Barrabés Estaba con el Hay de Europa Es que estaba en todos los sitios Es que era una actividad Yo creo que la que realmente Gobernaba en Moncloa Era Begoña Gómez Díselo a Pachi López Que habló de la presidenta Lo recuerdan Pero vamos Quiero decir que No me extraña La fascinación Que tiene el presidente Y el enamoramiento Y que haga Esas cartas Tan fascinantes Y tan maravillosas Que a todos los que estamos casados Nos da una envidia terrible Que no sabe Tener esa capacidad Para esta mujer Que ha marcado Vamos Que marca el camino Que hace el presidente Es que Tiene una actividad Desmedida Y aparte de todo Bueno Aquí tenía la ventaja En este caso En esta actividad De favorecer Las ONGs De los De los De los países De Del grupo de Puebla Ahí tenía un asesor Fantástico Que es el señor Zapatero El que manda Con quien han pasado Las vacaciones Recordemos En Lanzarote Hátense los machos Porque nada bueno Puede salir De esa comuna Que ha tenido lugar En Lanzarote Durante este verano O sea Prepárense Porque de ahí Tiene que salir Algo diabólico A mí sinceramente No me sorprende Que intenté Aconsejar Al grupo de Puebla A su mujer Lo hemos visto Como ha ocurrido En el África Negra Con el tema Del turismo En Senegal Cambia Hemos visto Como ha creado Un puesto ad hoc Para su cuñada Que además Le ha salido rana Porque ha dicho La otra Oye Que me están poniendo Ojitos Que yo me voy De aquí corriendo Lo que ha hecho Es certificar Que ese puesto Se creó ad hoc Para esta señora Yo la pregunta Que me cabe es Si en este país En esta gira Que ha hecho Por el África No Que está haciendo Y que no contesta Preguntas Acaba de empezar Y que no contesta Preguntas Porque esos países No quieren preguntas En alguno de esos países Si no recuerdo mal Mauritania Presuntamente Su señora Había estado intentando Hacer negocios Con embajadas Y además Intentando llevar A Globalia Es decir Generarle tráfico Y generarle Nuevas rutas Y líneas A Globalia La pregunta es Se las ha llevado De viaje También se ha llevado A su cuñada A Mauritania Esas son las preguntas Que tiene que responder Esa es la pregunta Que llevamos formulando En este programa Recuerda a Estrejo Desde hace tiempo La japonesa Y Mauritania Si todo esto Es decir Toda la intensísima actividad La señora Gómez No hubiera generado beneficios A esas empresas Que se acercaban a ella Pues hoy estaríamos O sea Chapo Es decir Porque lo hacía Era como si fuera Caritas Es decir Lo hacía por todo el mundo Y era maravilloso Pero si esto ha supuesto Un aumento considerabilísimo De las facturaciones De esas empresas Por eso yo decía antes Que al juez Peinado Le hace falta Pedir las cuentas De la señora Gómez Y de las empresas Para cruzar las transferencias Que haya podido haber Cuentas nacionales Y cuentas internacionales Fran Trejo Lo comentaba Hace un momento Se reía Le echaba Pues una cierta ironía Como no puede ser De otra manera Si hombre Aquí nadie sabía Que Begoña Gómez No era licenciada Pues Trejo No Verás Begoña Gómez Ocultó A los patrocinadores De su cátedra Que no es licenciada Las dos empresas Que financiaron A Begoña Gómez Su cátedra extraordinaria En la Universidad Complutense De Madrid Han reconocido Este lunes Frente al juez Peinado Que desconocía Que la mujer de Pedro Sánchez No tenía Una licenciatura oficial Tal como Desveló Que diario En 2018 El juez Juan Carlos Peinado Que investiga Begoña Gómez Ha tomado Declaración Como testigo A Leticia Laufer Directora de Guacalu A una empresa Filia de Globalia A Luis Miguel Ciprés Consejero delegado CEO De Barrabés Y precisamente A los representantes De Reales Seguros Y la Fundación La Caixa Entidades Que financiaron La cátedra De la principal Imputada De la causa En ese marco Estas compañías Han reconocido Que no conocían De nada El currículum De la esposa Del jefe Del ejecutivo Cuando accedieron A padrinar El controvertido Proyecto Económico Oiga Esto es tráfico De influencias O no O sea Usted pide financiación Para algo Para su empresa Y no se van a fijar En quién es usted Claro Es que es ridículo Es ridículo Desde dos puntos de vista Lo primero En saber Quién es realmente La persona Que está detrás De la cátedra Y lo segundo Es Si te llama El rector De la Universidad Complutense De Madrid Persona Que ha reconocido Haber estado En Moncloa En una ocasión Organizando la cátedra De la señora Gómez Y te dice La mujer del presidente Va a hacer una cátedra Estado reunido con ellos Pon dinero Que va a hacer El de Reales Le va a decir que no Que va a hacer El de la Caixa Le va a decir que no Pues entonces En el momento Que eso llegue A oídos Del presidente Del gobierno O tal Va a decir No, mira No te preocupes Que esta regulación Va por aquí Que esto vaya de aquella manera No le van a poner Palos en las ruedas De Molino Bueno, resulta ahora Que el Partido Popular Es así, vaya don Luis O vaya yo El Partido Popular Dice Que no va a llamar A ninguna comisión Al Senado A Coña Gómez Que no, no Que van a pedir explicaciones A el presidente Del gobierno Que ellos hacen oposición Al presidente del gobierno No a la mujer Del presidente Del gobierno Dicen que van a exigir Cuentas a Sánchez Bueno Estaba esperando Ese vídeo Vamos a ver Si nuestros compañeros Hacen Sí Gracias A quien hacemos oposiciones Al gobierno Y por lo tanto A Pedro Sánchez Y quien tiene una responsabilidad Política Y quien tiene que dar cuentas Ante los españoles Por lo que hace políticamente Es el presidente del gobierno Nosotros no hacemos oposición A Begoña Gómez Begoña Gómez Dará cuenta De sus negocios Y de la utilización En su caso De la Moncloa Como plataforma De sus negocios Ante un juez Nosotros a quien hacemos Control Y a que pedimos cuentas De para qué Se utiliza la Moncloa Y cuál ha sido el papel Del presidente del gobierno En los negocios De terceros Y en este caso De su entorno Es al presidente Sánchez Por lo tanto Que nadie espere Que el Partido Popular Llame A Begoña Gómez A ninguna comisión De investigación Porque a quien vamos a llamar Y a quien vamos a fiscalizar A controlar Y a exigir respuestas Es al presidente del gobierno Como analizamos Trejo Vamos a ver Entonces ¿Qué es lo que hace? Es decir Con una oposición Con personas Como el señor Semper Dentro del principal partido De la oposición No vamos a parte alguna Entonces ¿Por qué llama a Coldo? ¿Quién es Coldo? Coldo no es absolutamente nadie ¿Quién es este El jefe de Coldo? Este Ábalos Es un mero diputado Y además del grupo mixto Poliministro en su caso Fue un ministro Está en el grupo mixto Y bueno Entonces ¿Por qué los llamas a ellos A la comisión? Llamas a Pedro Sánchez Y lo tienes allí 18 días declarando O intentando De sacarle cualquier cosa Venga hombre Borja Déjate de rollos Y el Partido Popular Cambia un poquito Esperemos que todo Todo el contenido De esta situación Que hemos vivido Que estamos viviendo Durante ya meses Lo terminen de descubrir Primero los jueces Y luego los medios de comunicación Y no los historiadores Que puede pasar todo el tiempo Que salte Que buena A sea Sí No lo digo Lo digo Enlazando con Ábalos Es decir No sabemos todavía Qué es lo que pasó Con las maletas De la señora Densi Rodríguez No te puedo No puedo contestarte A esa Pregunta Pero Ya que hablas De Ábalos Me lo has puesto En bandeja Luis Magán Ábalos Señoras y señores Pagó 10 millones de más A la Tramacoldo Por 4 millones de mascarillas Que oigan Nadie No se sabe No se sabe ¿De dónde están? La auditoría Encargada por Puente Apunta Que la contratación De la trama Seguió por la oferta Presentada Y no por las necesidades Y con tan solo Fíjense 38 minutos De diferencia El exmietro De transporte José Luis Ábalos Duplicó la cuantía De un encargo Efectuado en 2020 A la empresa Soluciones de gestión SL Considerada El epicentro Del llamado Caso Bueno En este caso Vivíamos momentos Muy tensos Y cualquier solución Era imprescindible Que llegasen Ese tipo de materiales A este país En aquellos momentos Que estamos hablando De marzo del 2020 Lo que quiero decir Es que simplemente El señor Ábalos Como otros colegas De su gobierno En aquel momento Fueron Excesivamente Rápidos En la contratación De empresas Para que les trajeran Ese tipo de cosas Hay una sospecha Absolutamente fundada Absolutamente fundada Y no descubierta Desafortunadamente Con el ministro De Sanidad En el bocado momento El señor Illa Que hoy es presidente De la Generalitat Y que tuvo una gestión Absolutamente Pésima Y lamentable Y que nadie se acuerda Pésima Y además Muy oscura Muy turbia Muy poco No lleguemos a estos términos Muy poco clara Con la contratación De ese tipo De situaciones Y el señor Ábalos No solamente tiene este caso Con el señor Coldo Y con los de los de las mascarillas Es que tiene Vuelvo a repetir El alcohol roivediles En aquel momento El señor Sánchez Para hacerle las situaciones Más delicadas Y todos nos sorprendimos Todos Incluso aquellos Que no sabían de política Nos sorprendimos Cuando dimitió Inesperadamente El primer cambio de gobierno Que hubo En la anterior legislatura Y yo creo Que le despiden Le cesan Fundamentalmente Para ocultar Todo el desbarajuste Que estaba ocasionando O que estaba gestionando Mejor dicho A través de su ministerio A través de su ministerio Sí Y además hemos visto Como el propio gobierno Empezó a cubrirse Las espaldas Porque a través Del exalcalde De Valladolid De Oscar Puente Pidió una auditoría Al ministerio De trabajo Que obviamente Yo es lo primero Que haría Nada más llegar A un sitio de eso Y parece que La está empezando A hacer pública Eso puede poner En serio En serio Riesgo Los acuerdos Que tiene José Luis Ávalos Con el propio presidente Del gobierno Por el cual pasó Al Al grupo mixto Dentro del Congreso Los diputados Porque podríamos ver A un Ávalos acorralado Que empieza así A tirar un poquito De la manta Porque Ávalos Si quiere cantar Canta más Que el gallo De las cinco De la mañana O sea Podríamos tenerlo aquí Cantando Bastante tiempo Yo creo Que no es Que el gobierno Debe de pensar Que es mejor Tenerlo de amigo Que no de enemigo Recordemos Que Pedro Sánchez Es quien es Gracias a Ávalos Y al propio Kondo Es decir Fueron los dos Que se metieron Junto con Pedro Sánchez En el Peugeot 405 Y se recorrieron Toda España No había cosa Que presuntamente Hiciese Kondo Y no lo supiese Ávalos O el presidente Del gobierno Permítanme Seguir con la tira cómica De Sánchez Y familia Vamos con la japonesa Que bueno Es la familia Y uno más Esto de Sánchez El gobierno Intentó Que la ONU Le quitase el cargo A un funcionario Para colocar A la cuñada De Sánchez Kaori Matsumoto La mujer De David Sánchez Hermano Del presidente Del gobierno No va a trabajar En la oficina De las Naciones Unidas De lucha contra El terrorismo Pero no será Porque no lo haya Intentado profusamente Moncloa Durante meses El ejecutivo El ejecutivo Insistió Para que Matsumoto Accediera a la dirección De un proyecto Para Mauritania Que ya tenía al frente A un funcionario De la ONU Experto en la materia La organización Pese a las presiones Diplomáticas Del gobierno español Se negó a retirar A ese funcionario De su puesto Para entregárselo A la cuñada De Sánchez Matsumoto Con la que El hermano de Sánchez Tuvo una hija En abril de 2022 Aspiraba a converterse En jefa De un proyecto Específico De la ONU Para Mauritania Un plan Que desde Naciones Unidas Se viene diseñando Para el país africano Desde 2017 Y que el mismo 2024 Ha visto ya la luz Enfocado A detectar objetivos Vulnerables Para el terrorismo Bueno no hay nada Como la familia Ya lo sabemos En este país Siempre es así Don Corleone El tío Pero tenemos La tradición De los políticos Y la tradición Va en nuestra sangre Nuestra educación Nuestra cultura Mediterránea Yo no sabía Fíjate Me ha sorprendido Yo no sabía Que Sánchez era Titi O sea era tío Dices que tiene Una sobrina Una sobrina japonesa Bueno mitad japonesa Mitad No se sabe de dónde No se sabe No sabemos nada Ve su hermano Pero no se sabe de dónde No sabemos si es un holograma No sabemos si es real tampoco Todo este mundo turbio De pronto surge una flor Una buena noticia Un bebé La verdad que sí Una niña internacional Que tenga una bebé Su hermano O sea su hermano Y su señor Y su cuñada Se cogió la baja O sea el hermano de Sánchez Que no iba a trabajar Cuando parió la japonesa Se cogió una baja Por paternidad Eso es fantástico Está estupendo El estado de bienestar No 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 Perdona Es un ejemplo Que tienen que seguir Las españolas Porque estamos en el 190 País de menos Fertilidad Del mundo No se me vaya usted Que queda poco tiempo Y tengo más noticias De la tira cómica de Sánchez En cualquier caso Quiero decir que Vuelvo a repetir Lo que decía hace unos minutos Nos estaremos Sorprendiendo Gracias a las investigaciones De los jueces Y el trabajo El trabajo El buen trabajo Que hacen periodistas Y programas Como el tuyo Vale José Ole ahí El trabajo De Distrito Televisión Incansable En la información Y en el azote De los malos A pesar de que Os tachen O nos tachen De ser creadores De bulos Sí bueno Vamos a pasar página Que tenemos que contar Cosas interesantes Bueno venga Otro dato Importante Sobre la japonesa El juez Que instruyó El caso Gürtel Participó En un foro Impulsado Por la cuñada De Sánchez A esto le sumo Que Estuvieron trabajando Pero a lo bestia Eran Marlaska Álvarez Garzón No recuerdo Ah bueno Y conde Pumpido Efectivamente Trejo Garzón Y Garzón También En el paso No 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 en la Gürtel Estoy hablando Cómo trabajaron Incansablemente En crear Un traslado VIP A la japonesa A Madrid Estaban intentando Situarla Dentro de la élite jurídica Efectivamente Y ahí estaba Conde Pumpido Y ahora resulta Que el juez Que instruyó El caso Gürtel También participa En un foro Impulsado por la cuñada De Sánchez No sé Es que Al final lo decíamos Aquí como en broma La familia Sí Don Corleone Eso es Es que no le basta Con estar en Moncloa O situar a su mujer Que yo Que no sé Que puede ser lícito Situar a tus familiares En puestos de trabajo Mejores Pero Los familiares Estudios Tienen capacidades Para estar En su puesto de trabajo Claro No que tú le pongas Porque sean tus familias Tiene una capacidad Formidable Está súper bien preparada El hermano Por lo que tengo entendido Me lo dijiste Te lo deje yo Tiene La verdad que tiene Un currículo Impresionante Está formado En los Estados Unidos Es bilingüe Es economista La verdad que es Está súper bien formada Bueno Igual que el propio presidente Aunque le hagan la tesis doctoral El propio presidente Pero claro Me dices a mí Le creas Un puesto de trabajo A Doc Esta Que no quiere salir En los periódicos Le machaca al cuñado Porque claro Que ella renuncia Al puesto de trabajo No ha debido sentarle bien A Pedro Sánchez Porque ha debido decir Ojo Esta me está confirmando Lo que los medios de comunicación Me han destapado Porque esa es otra Otra china en el zapato De Pedro Sánchez Has estado gracioso Es una japonesa en el zapato Bueno El otro día La verdad que no iba por ahí El otro día El otro día Recuerdo El titular Era una columna de opinión De Benjamín López En el diario Es decir Éramos poco Y parió la japonesa Entonces claro Venía a decir Benjamín eso Y es verdad Que coincidía En el tema Que yo comentaba Pues naturalmente Ya saben que aquí En el Mundo al Rojo Vamos a seguir hablando De la familia De Sánchez Que ahora tiene Un nuevo integrante La familia Y uno más Pero miren La verdad es que Nos queda poco tiempo Antes de entregarnos A la información Puntual De Venezuela En el último tramo Del programa Queda poco tiempo Pero hay una Enorme preocupación Por la situación De la inmigración Ilegal En Madrid Sánchez Hace caso omiso Quiero hablarles De Ceuta Quiero hablarles De un asalto Sin fin De cientos De marroquíes Que esperan En Castillejos Para entrar Ilegalmente En Ceuta Me pedían los compañeros Que nos traíamos ya Ese video En el que efectivamente Les mostrábamos Esas imágenes Ensordecedoras Quiero compartir Con ustedes Las palabras Del presidente De Ceuta Ahogada De la inmigración Ilegal Dice Hemos agotado El presupuesto De todo el año Para los menores No tutelados Ayer Escuchábamos La petición De auxilio Del presidente De Ceuta A un gobierno Que pasa de Ceuta Y pasa Del resto De España Sánchez Que tienes Con Mohamed VI Además de tu Genuflexión Absolutamente Límite Y de ahí La petición De socorro Y de auxilio Que hemos hecho Al Estado Al gobierno De la nación A las comunidades Autónomas Para que se hagan Ustedes una idea En este año En Ceuta El número De llegadas De menores Migrantes Multiplica Por cinco Al número De llegadas Que se produjo En el año 2023 Esto significa Que ahora mismo Al día de hoy Ya prácticamente No tenemos capacidad Para acoger A ningún menor más Esto significa Que a día de hoy Hemos agotado El presupuesto De todo el año Para el área De menores SOS Están gritando Sin embargo Les tenemos que hablar Del silencio Atronador De Marlaska De Álvarez De Robles Y de Sanz Ante la avalancha De inmigratoria En Ceuta La presión inmigratoria Que vive Ceuta En los últimos días Es asfixiante La delegada Del gobierno De la ciudad autónoma La socialista Cristina Pérez Afirmó el pasado lunes Que la situación Es extrema Ya que Tan solo el domingo Fíjense Intentaron entrar En la región Desde Marruecos Y Argelia 1500 personas A la vez que expresó Que solo pueden devolver Una media De 150 Individuos En la misma línea Se manifestó El presidente Ceutí El popular Juan Vivas Que pidió auxilio Acabamos de escucharle Al gobierno central Por la enorme Presión migratoria No obstante La respuesta De los principales Responsables Del ejecutivo De Pedro Sánchez Ha sido Inexistente Los titulares De los ministerios Del interior Exteriores Defensa Y migraciones Fernando Grande Marlaska José Manuel Álvarez Que está el tipo En otras cosas Margarita Robles Y el Masa Y respectivamente Han mantenido Silencio Sin vergüenza Pero no solamente Esteuta y Medilla Perdóname Hombre claro Naturalmente Estamos Es Baleares Lo vimos ayer Lo vimos ayer Es que es todo Es decir Y se puede hacer Otro tipo de política Otro tipo de política Sobre la inmigración No sé si lo estará Intentando el presidente En este viaje A Margarita A Senegal Y a Gambia Pero se puede hacer Y que tenga un efecto Evidente Es decir Lo tenemos Lo que pasa Que claro Aquí hay un rubor Formidable Y un conocimiento Formidable Que es que A nadie Les gusta O nos gusta Que nos llamen racista Entonces cualquier actitud De sensatez Con respecto al tema De la inmigración La inmigración Estamos hablando Ilegal Ya tienden a ser Que eres un ultraderechista Un fascista O un racista Pero por ejemplo Los datos que están dando Italia Después de llegar A un acuerdo con Túnez Es que ha bajado Un 63% La llegada De inmigrantes ilegales A las costas italianas Aquí podríamos Hacer algo Algo Alguna mínima Porque es incapaz El Estado El gobierno Las autonomías Las ciudades Que los acogen De soportar Esta presión migratoria Que tenemos Es que están pidiendo Auxilio No nos da tiempo Pero podríamos ver También He colapsado El aeropuerto De Tenerife Por la llegada De inmigrantes ilegales Mañana de todas formas Fiera nuestro compromiso De informar Por supuesto Les vamos a dar Cumplida cuenta De las noticias De mañana Y de algunas Que se nos han quedado Hoy 30 segundos Yo creo que aquí Debemos de reparar En dos cosas Una cosa es inmigración ilegal Y otra cosa Lo que hemos visto En esas imágenes Deberíamos De esas imágenes Ahí no hay inmigrantes Ojo Ahí no hay inmigrantes Ahí vienen totalmente vestidos Son chicos bien peinados Bien alimentados Eso es otra cosa Yo creo que el tema De la inmigración ilegal Va aparte De lo que realmente Está ocurriendo en España Con la mal llamada Inmigración ilegal Magnífica observación Que además Una reflexión Que retomaremos Mañana Con otros colaboradores Pero que consideramos De enorme interés Gracias Fran Trejo Vamos a hacer Un alto en el camino Nos vamos a ir A Venezuela Venezuela En el corazón De Distrito Televisión Pero antes Permítanme Dar un mensaje A aquellas personas Que sufren De artrosis En las manos Es muy inhabilitante Existen varios tratamientos Para esta patología Los analgésicos Los antiinflamatorios Los chondroprotectores La terapia física El calor con baños de parafina O la fisioterapia Pero ahora surge Otro muy eficaz Y muchísimo más cómodo Los guantes de relax Quantic Nanotech Fíjese que en sesiones De 20 minutos Dan masaje Vibración Calor Un calor que reduce El dolor Y la incapacidad funcional Estos beneficios Están demostrados En un estudio clínico Multicéntrico Es muy fácil Se ponen los guantes Aprietan un botón Y esperan a que el guante Aplique el tratamiento Mientras usted descansa O bueno Puede realizar Alguna actividad ligera Se venden además Con unos consumibles Impregnados De sustancias naturales Antiinflamatorias Que pueden aumentar Su beneficio Durante la sesión Los guantes de relax Quantic Nanotech De tecnología patentada Van a cambiar la vida De millones de personas Que sufren esta patología Tan incapacitante Llama al 900 730 122 Y consíguelos Además con un tensiómetro Gratis Volvemos en nada Toda la información De Venezuela Como siempre En el compromiso De Distrito Televisión A la vuelta De este tiempo Para buenos consejos Full Seguridad Protege tus activos De la ocupación Mediaciones legales Y efectivas Cobertura inmediata 365 días al año Full Seguridad Con el mundo al rojo Una noche larga De fiesta con los amigos Has terminado cansado Y con una copa de más Ahora en exclusiva En Naturhaus Staff Detox El remedio Que acaba Con esas resacas Eternas Del día siguiente Acércate a tu tienda Más cercana O visita Naturhaus Punto es En Plus Ultra Líneas aéreas Sabemos que las cosas Más importantes De la vida No se ven Se sienten Son esos lazos Que nos atan fuerte A nuestra gente A nuestros sueños Aunque estemos A miles de kilómetros No importa De dónde vengas O a dónde vayas En Plus Ultra Seguiremos volando contigo Para que nunca te falte Lo más importante Los lazos que nos unen Plus Ultra Líneas aéreas Lazos que nos unen